No sé qué traigo en el pecho que no me deja reír Qué mala estrella me guía, que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise, tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita, nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto, siempre amo la libertad Grabado traigo un recuerdo, nunca lo podré olvidar Amarla y después perderla, fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino, que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita, nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto, siempre amo la libertad Grabado traigo un recuerdo, nunca lo podré olvidar Amarla y después perderla, fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino, que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba, tuve que dejarla ir